De ahí vamos poniendo el resto a la cola. Ya. Dijiste números, estadísticas, datos. Sí, algunos números, fíjate, que dejaron estos Juegos Panamericanos. Tú sabes que los Juegos Panamericanos, de un tiempo a esta parte, van unidos después con los Juegos Panamericanos, que comienzan el próximo día 17. Entonces, en Lima 2019, según los cálculos que hay, números más, números menos, fueron 740.000 las personas. ¿Ok? Entre los Juegos Panamericanos y los Panamericanos, de asistencia de público. Según lo que informa Harold Maynichols, hasta ahora, 1.400.000 fueron los tickets que se entregaron para los Juegos Panamericanos. Porque faltan los Panamericanos, que, ojo, según lo que informa él, quedan 80.000 tickets, no quedan tantos. Quedan 80.000 tickets y, por supuesto, hace un llamado para que las personas compren y asistan. Ahora, ojo, ocurrió algo, eso sí, que yo escuché a Harold decirlo y, coincidentemente, una persona me lo comentó. Tú comprabas las entradas mucho antes y, obviamente, sin saber quién iba a jugar. Porque, de hecho, por ejemplo, la tercera y cuarto lugar del día sábado, del fútbol masculino, que se jugó en el Estadio Sausalito, lo jugó México con Estados Unidos. Pero fue mucho antes que la final. Por lo tanto, no era reunión doble. Tú compraste para la semifinal de fútbol. O sea, perdón, para el tercer y cuarto lugar de fútbol. Y tenía que salir el público e ingresar el público para la final. Muchas personas compraron las entradas y había plazo hasta el 29 de septiembre para descargar la entrada. Si tú no descargabas la entrada en esa fecha, la perdías. Por eso, mucha gente no fue. Compró, pero no asistió. Y lo que Harold decía era, oye, si tú compraste y no pudiste, bueno, ve de alguna manera, o también personas que no quisieron ir, bueno, que vaya alguien cercano a ti. ¿Para qué? Para que los reductos se vean como el sábado. 50.000 personas en el Estadio Nacional. 40.000 personas, perdón, 40.000 en el Estadio Nacional. 20.000 en el Sausalito. Para la final, fútbol masculino, que ganó, tú sabes, Brasil a Chile, por definición a penales. Y en el Arena O'Higgins, 15.000 con el tema del voleibol. ¿Qué quiero decir con esto, Pollo? Que yo creo que no es tan difícil de interpretar que cuando los recintos son relativamente buenos, cuando la seguridad es relativamente buena y cuando el espectáculo es relativamente bueno, para mí no es relativo, esto ha sido muy bueno, mi opinión personal, la gente va a ver deporte. Te creas en apunte. Como era antiguamente, por ejemplo, el torneo Orlando Guaita, que se repletaba el Estadio Nacional y había respeto por los atletas y había disfrute de la familia. Y yo creo que esto dejó los Panamérica. Es que es lo que te dicen tú, es clave, porque hay mucha gente haciendo la comparación. ¿Por qué no pasa esto cuando hay fútbol? Con eso es lo responsable, que ahí haya incidentes, que no sea tranquilo ni seguro ir al estadio. Adivinen. Las barras bravas es lo único que hace la diferencia. Porque aquí la gente llenó el estadio y se iba caminando con caros chicos y no pasaba nada. Cosas familias como era antes. Por eso, el estadio antes era lo mismo, pero desde que hay barras bravas, las salidas son un peligro. Y la gente prefiere no ir. Ir al estadio de fútbol hoy día es como ir a la cárcel con la reja abierta. Tú te encuentras con de todo. Bueno, eso por un lado. Desde tráfico de drogas, desde armas de fuego. Y no han podido ponerle frente. ¿Viste algún petardo en los Panamericanos? Por eso te digo. Y los espacios y los reciertos estaban llenos. Entonces, no es un tema de control de gente, sino qué tipo de personas va y quién es con Boca. También pasó en el 3 de Janeiro los conflictos que hay entre los fanáticos de Boca y Fluminense. Lo que te quería comentar, el otro dato de Panamericano que me parecía ilustrativo, Chile invirtió por cada dólar que metió Chile en los Panamericanos por cada dólar, recuperó un dólar con dos sesentavos. O sea, la utilidad fue de dos sesentavos de lo que se invirtió. O sea, se recuperó todo lo que se invirtió y quedó algo en caja. Claro. Pero aparte de eso, se entregaron importantes incentivos y premios en plata a los que ganaron medallas, lo que es un incentivo importante. Pero por eso la parte, quedó toda esta infraestructura y quedó lo que acabamos de decir. La sensación de que si le hay un buen espectáculo con condiciones favorables, la gente apoya el deporte y va y produzca un efecto imitativo. Más jóvenes se van a interesantes en el puro fútbol, o el tenis cuando hay muchos. Ahora hay vóligo, hay un montón de deportes que como decían por ahí, ni siquiera sabían que existían. Entonces me parece que fue genial y nada que decir. Los Panamericanos les trajo un montón de beneficio a nuestro país. Puro beneficio. Así que, bueno, ahí está. Ahí está el medallero, finalmente. Ahí está el medallero. A ver si lo podemos poner a toda... Ojo, ajo. Es interesante lo de Cuba, que siendo un país con un poquito más de 10 millones de habitantes, 12 millones tiene Cuba, tiene 30 medalleros. Chile tuvo una medalla de oro menos que los Panamericanos de Lima, pero hay una diferencia brutal. No todos los Juegos Panamericanos son clasificatorios para los Juegos Olímpicos y dependen de las categorías. Estados Unidos, pues yo trajo casi lo mejor que tiene. Prácticamente trajo lo mejor que tuvo. Lo Olímpico. En los Juegos Panamericanos de Lima no llevó lo mejor que tenía. No, acá se nota la diferencia. Entonces, es muy meritorio porque además hay que ver una cosita. Pequeña. Por ejemplo, lo que ocurrió con la aposta de 4 por 100 femenina que corrió Martina Bail, Isidora Montt, en fin, Isidora Jiménez con todo el conflicto que hubo y a todas las chicas de Anaís que siempre se van a lo vellos. Bueno, ellas en semifinales batieron récord nacional y en la final, por supuesto, también. Por lo tanto, ¿tú con quién compites? Bueno, con tu margen, con tu rango, pues. Si tú no... ¿Qué pretendes? ¿Qué le vas a ganar a las estadounidenses que son las campeonas del mundo? Hay nivel de exigencia superior. Bueno, el nivel de exigencia en pruebas como la aposta de 4 por 100 femenina, ahí están los resultados. Y lo que hizo Martina Bail en la final de los 400 metros canos también. Oye, interesante lo de los argentinos que no estaban muy empinados, pero el fin de semana sacaron cantidad de oro y ahí superaron a Chile. En deporte colectivo. Claro. Argentina anda muy bien. El hockey. ¿Y sabes por qué? Porque tienen clubes, en cada barrio hay un club. Sí. Y ese club, tú naces y vas a ese club. Pagas una cuota chiquitita y así te vas. Pero también porque el deporte, el básquetbol, el voleibol en Argentina, ni hablar del rugby, el hockey. Yo no he hablado del fútbol. Ni toqué. Es profesional. Sí. Hay un profesionalismo asociado. Entonces, acá tampoco el deporte te da milagros. Acá son menos para patar los combos que en box y en karate no fue mejor. Y lamentablemente no es deporte olímpico el karate. No va a poder estar en los... El... El...